hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo desinstalar todas las aplicaciones que vienen instaladas con windows bueno con windows 10 o windows 11 sobre todo todas las que quieras vamos a irte decirte un programita que te va a venir genial para desinstalar aplicaciones que te vienen instaladas en windows 10 o windows 11 en el 2023 es un programa que no es muy conocido te lo voy a dejar aquí le vas a traducir el español para que veas para que lo veas en español esta se llama como veis destroy windows 10 spinning es una aplicación para añadir nuevas tareas de espionaje actualización automática es una aplicación para desinstalar programas la cual la configuras una vez que la que aplique es que la abras que la ejecute es una vez que la abra porque posiblemente ésta no se instala podéis en teoría podéis descargar cualquiera de estas pero yo os aconsejo que deis está el ejecutable es una página totalmente sin problemas no vais a tener ningún tipo de problemas fijaros que ya se ha descargado le vais a dar en abrir carpeta y ejecutar como administrador yo la estoy ejecutando en mi ordenador y ya simplemente se abre como veis aunque pone que es un ejecutable pero se vea abre y ya está ya lo tenéis el link lo vas a tener en la descripción del vídeo ahora bien ahora lo que tenemos que hacer es configurar esto vamos a ir a configuración y vamos a tener que configurar todo esto bien como nosotros somos profesionales vamos a ir aquí fijaros que no le deis a este botón y no le pese a este botón como veis eso es para destruir pero primero tenemos que configurar lo vamos a configurar la bueno esto va para armando para cuba también fijaros que vamos a habilitar el modo profesional y fijaros como se me habilitar metros de windows 10 y fijaros como todo se me pone lo primero que vamos a hacer es marcar crear un punto de restauración fijaros ahí hemos creado el punto de restauración vamos a habilitar tareas espías vamos a marcar todo esto eliminar que el logren y telemetría haya mis dos medios de archivo host y el firewall esto también deshabilitar configuración privada no windows defender no yo lo voy a poner como yo lo quería establecer el visor de imágenes por defecto esto lo quitamos de establecer tareas espías y esto vosotros lo podéis eliminar si queréis yo no lo voy a eliminar pero sí que sí que voy a eliminar porque me deja eliminar fijaros que si le dais aquí podéis eliminar por ejemplo el bulger yo lo voy a eliminar la cámara no el calendario no lo voy a eliminar el money sport lo voy a eliminar el music y file lm también el people y el note también lo voy a eliminar folder con teléfono de compañía también el solitario el voice recorder no y el xbox sí que lo voy a eliminar luego pasaríais aquí utilidades aquí esto sería el editor de host que esto simplemente nos saldrá aquí la dirección del host cuando le hemos dado aquí en configuración lo del host añadir dominios espía y bloquearlos en el firewall de windows estarían añadidos aquí aquí la historia es el sistema aquí eliminaría is on dry le podéis dar aquí en eliminaron dry y eliminaría on dry como veis aquí desibilitaría es windows update habilitaría y si desibilitaría windows update aquí deshabilitaría is la telemetría del office yo no tengo el office puesto pero si tenéis fijaros que ya me ha eliminado on dry del sistema bien yo no os recomiendo que toquéis más cosas de aquí si te yo como aquí como me marca esto porque no tengo el office metido sino que tengo el gratuito esto no lo toquéis y aquí podéis habilitar otra habilitar el windows update el igual que podéis eliminar el el on el on dry pero claro eso eliminarlo bajo vuestra responsabilidad y aquí el m y ya está una vez que ya tengáis esto hecho fijaros lo va a poner para que veáis como lo he configurado yo crear punto de esta oración eliminar que logren telemetría añadir dominios espía eso vendrá muy bien para más seguridad deshabilitar tareas espía eliminar bull de 3d la cámara no el calendario tampoco el money el gross y en eliminar people yo note también eliminar el solitario y colegio que eliminar xbox una vez que ya tengáis todo hecho le dais aquí a destruir fijaros que ya empieza a crear un punto de esta oración eso lo podíamos hacer pero ya lo va a hacer la máquina por nosotros vamos a comprobar cómo se crea el punto de esta oración y ahora ya está haciendo todas las tareas que le hemos pedido bueno este programita he subido otro anteriormente este programita nos va a venir muy bien porque aparte nos va a dar un extra de seguridad hola un extra de seguridad que nos va a venir genial bueno suscríbete a mi canal te digo que estamos haciendo un curso de photoshop de diseño gráfico que estamos subiendo aquí el canal si te gusta el diseño gráfico ya te puedes ir descargando photoshop illustrator adobe illustrator adobe photoshop y adobe in design porque estamos haciendo un curso que va a durar dos o tres años con estos programas poco a poco cada semana estaremos subiendo un vídeo y estarán por número de ejercicios para que para que pueda seguir y aprender diseño gráfico con nosotros bien fijaros ya se ha terminado y ahora esto requiere un reinicio para desinstalar todo el spyware le podemos decir reiniciar ahora yo en mi caso no porque perdería la grabación lógicamente y bueno nada más dudas comentarios déjamelo aquí en la descripción del vídeo ahora yo apago y reinicio mi computadora y ya te irá mucho mejor que podemos hacer podríamos limpiar registros y seguir arreglando un poquito más nuestro pc pero vamos con esto nos irá bastante 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 mejor y bastante más rápido suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti yo reinicio mi computadora y chao chao adiós ya y me abrazaron y quieren ser mi no dará